Con medida de aseguramiento en centro carcelario, fueron cobijados tres de los cuatro integrantes de la red de interceptaciones ilegales hallada por las autoridades, identificados como Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas y Luis Mesías, oficiales retirados del Ejército. Mientras tanto, María Alicia Pinzón, exfuncionaria del Ministerio de la SIC, recibió medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. Así lo determinó un juez con función de control de garantías durante las audiencias de imputación de cargos que se llevaron a cabo en el Juzgado 29 del Palacio de Justicia de Cali, quien imputó los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado. Mientras tanto, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que la fiscalía está tras la pista de quienes serían los clientes de esta estructura, entre ellos el exgeneral de la Policía Humberto Guatibonza, llamado a interrogatorio. Él formaría parte de las personas que solicitan servicios a centros de chuzadas ilegales y por esa razón, para que aclare sus comportamientos y frente a las evidencias que tiene la fiscalía, se pueda conocer, por supuesto, su propio dicho y su propio testimonio. Lo que tiene que quedar con absoluta claridad es que estas expresiones del delito surgen porque hay demanda y esa demanda es ilegal, demanda por información reservada de todos los ciudadanos. Entonces les vamos a caer a todos los que han inspirado esas solicitudes con todo el peso de la ley. Y a esos determinadores, a esos clientes de esos centros ilegales, los vamos a judicializar con la misma determinación. Martínez además manifestó que la fiscalía continúa en procesos de investigación, ya que se tiene conocimiento de otras estructuras dedicadas a la misma actividad ilícita, asegura que irán tras ellas y no se saldrán con la suya. No puede haber ningún centro de chuzadas y este no es el único, quiero advertirlo, estamos tras el seguimiento de otras operaciones ilícitas de esta naturaleza porque las vamos a proscribir y las vamos a censurar con todo el poder del Estado. Recordemos que esta red accedía de forma ilegal a comunicaciones privadas entre políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública e incluso parejas y en Cali, Bogotá e Ipiales utilizaban empresas como fachadas para cometer esas actividades ilícitas por las que cobraban hasta 3 millones de pesos.